La causa nació porque desafortunadamente a mí me detectaron y lejos de tirarme al suelo, llorar y encerrarme, quise hacer algo. Quise hacer algo para qué? Para que la gente concientizar, educar, prevenir. Si yo me hubiera hecho en aquellos tiempos, hace 38 años, tengo 48 años y me hubiera hecho el examen prostático, que es solamente un pinchazo en el dedo, hubiéramos prevenido y el cáncer de próstata se cura, se cura. Pero si me hubiera hecho el test a los 38 años, no estuviera pasando lo que estoy pasando ahorita. Cuando me dijeron que iba a ser embajador de esta carrera y que la problemática que hay acerca de estar propenso al cáncer, la verdad ahorita que estoy cumpliendo mis 38 años, voy para 39, pues creo que ese mito se me quitó de la cabeza, es como un pinchazo, o sea tan simple que podemos prevenir todo esto. Creo que ahorita yo me apunto para la prueba porque la verdad, ahorita que estamos a tiempo, creo que debemos hacer algo para la salud. La mecánica de los exámenes prostáticos al principio eran 300 y ahorita van a ser todos los que se inscriban y sean candidatos al examen prostático, podrán hacérselo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si tú te inscribes, tienes la ficha y no eres candidato porque tienes una edad de 20, 25 años que no eres candidato al examen prostático, se lo puedes donar, es totalmente transferible. Esto también a las mujeres porque hay un gran número de mujeres ahorita, corredoras, atletas, que se pueden inscribir y con esa ficha se lo pueden transferir ese examen prostático a sus familiares, primos, hermanos, tíos, cuñados y se lo pueden transferir con todo gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!